hoy veremos construccion en seco primera toma en 3 2 1 papi ya se esta viendo ove uno de los principales problemas en la construccion es toda la suciedad que se genera al momento de nosotros intervenir un área determinada de una obra por eso es normal que veamos grandes cantidades de escombros arrojados en un extremo o en un rincón de la obra esperando ser recogidos por una volqueta y esto generando un gasto adicional en la obra yo siempre he dicho que un espacio libre o un espacio limpio al interior de una obra es fundamental pero lastimosamente estos espacios limpios y ordenados al interior de una obra es casi un sueño para el cliente pero es un sueño que lastimosamente casi nunca se logra ser realidad normalmente en una obra vemos grandes cantidades y grandes montañas de arena grandes cantidades de grava bultos de cemento en ocasiones apilados correctamente largas varillas acomodadas en los pasillos de la obra impidiendo una correcta movilidad al interior de la obra ladrillos apilados uno encima de otro esperando poder ser usado y así les podré seguir numerando gran cantidad de materiales regados y esparcidos por toda la obra civil si ven porque les digo que tener una obra ordenada y limpia es un sueño que casi nunca se puede hacer realidad otro de los problemas muy graves y muy preocupantes al interior de una obra sin importar si es una obra grande o si es una obra pequeña es la excesiva utilización de agua requerimos agua para preparar concreto requerimos agua para construir muros requerimos agua para repellar los muros requerimos agua para limpiar la herramienta que utilizamos y requerimos agua para limpiar el área que fue intervenida les cuento que la utilización de agua en una obra de construcción es realmente preocupante les quiero enseñar este ejemplo para la preparación de un metro cúbico de concreto un metro cúbico es un bloque de un metro de ancho por un metro de espesor por un metro de altura para construir este bloque necesitamos por lo menos 200 litros de agua y ustedes sabían que una persona normal, una persona común y corriente necesita un promedio de 125 litros diarios para sobrevivir si ven esta diferencia tan abrumadora solamente para construir un metro cúbico de concreto teniendo en cuenta que para construir ese metro cúbico de concreto no hemos limpiado áreas y tampoco hemos limpiado la herramienta utilizada por eso mi gente, hagan cuenta hoy en día a muchas personas les están nombrando la construcción en seco y estas personas, muchísimas personas quedan confundidas con este término construcción en seco es más, quedan confundidas pensando que a lo mejor es una tecnología europea o una tecnología de Estados Unidos que va a llegar aquí a Latinoamérica en muchísimos años pues hoy les quiero aclarar que la construcción en seco sí hace parte de una importante innovación en la tecnología de la construcción pero que no es nueva como todo mundo cree que lo es pues les cuento que esta tecnología es usada en Estados Unidos y en algunos países europeos hace más de 100 años ¿sabían este dato? si no lo sabían regálame un manito arriba básicamente la construcción en seco consiste como su nombre lo dice construir en seco, construir sin la utilización de agua sí mi gente, ya construir un muro sin la utilización de agua es una realidad a la cual muchos le están apostando por su simplicidad, practicidad y economía todos sabemos que los principales componentes en la construcción convencional son los ladrillos, el concreto y el agua mi gente, hoy les quiero decir que los principales componentes en la construcción en seco son las láminas de yeso, los perfiles galvanizados, tornillería y materiales para tratamientos de juntas si ven que no nombre agua por ningún lado a diferencia de la construcción convencional mi gente, es evidente la disminución en la utilización de agua en la construcción en seco ¿saben por qué? porque todos los componentes que nombre anteriormente son elementos y materiales prefabricados es decir, que llegan a la hora relativamente listos solamente para instalar y lo más importante es que no requieren secado a diferencia de la construcción convencional que sí requiere secado entonces mi gente, ya conociendo un poco qué significa construcción en seco cuáles son sus componentes y para qué sirven vamos a mirar una serie de ventajas muy importantes que a lo mejor ustedes no conocían ventaja número 1, ahorro en la utilización de agua ventaja número 2, disminución de peso frente a la construcción convencional ojo, es muy importante esta ventaja y ya lo van a saber por qué ventaja número 3, al ser más liviano los costos de flete o los costos de transporte son mucho más económicos ustedes han visto los camiones repletos de ladrillos apilados también han visto volquetas repletas de arena y también han visto camiones repletos de grava pues mi gente, a lo mejor estos 3 camiones van hacia la misma obra pero necesitan 3 transportes para poder transportar ese sistema convencional de construcción mientras que con la construcción en seco vemos un solo camión en donde apilan las láminas de yeso apilan los perfiles galvanizados y apilan todos los elementos menores y todo este camión se va direccionado hacia la obra necesitan en teoría solamente un transporte la ventaja número 4 tiene que ver con la cimentación si nosotros vamos a construir un edificio de 3 o de 4 pisos y ese edificio lo vamos a hacer en la construcción convencional vamos a tener que hacer cimentación un poco más robusta columnas más robustas para resistir el peso de ese tipo de construcción mientras que si tenemos presupuestado hacer ese mismo edificio con divisiones internas en construcción en seco obviamente el peso va a ser menor entonces nosotros vamos a poder ahorrar ciertos recursos en la cimentación y en la estructura de ese edificio porque finalmente va a ser muchísimo más liviano bueno la quinta ventaja bueno no sé si voy por la quinta o por la cuarta ustedes ya harán cuenta si miran el video otra de las ventajas muy importantes es la disminución en tiempos de ejecución si nosotros construimos una obra en sistema de construcción en seco vamos a poder ahorrar hasta un 60% que si lo hiciéramos en la construcción convencional esta diferencia tan abrumadora consiste en que como la construcción en seco no necesita secado pues obviamente vamos a avanzar muchísimo más rápido en la obra otra de las ventajas es la disminución considerable en la producción de escombros ojo si se generan escombros o suciedades menores pero no en la escala de como si hiciéramos esto en sistema convencional otra ventaja es que vamos a tener cierta limpieza y cierto orden al interior de la obra ojo no va a ser perfecto pero si va a cambiar muchísimo respecto al sistema convencional otra de las ventajas es mayor capacidad para apilar materiales ustedes han visto que en una obra cuando uno llega a ver las montañas de arena las montañas de grava ve todos los montoncitos de los ladrillos acomodados correctamente resulta que en la construcción en seco vamos a ver grandes cantidades de placas apiladas unas encima de otras y vamos a ver un montoncito de perfilería galvanizada entonces en teoría vamos a necesitar muchísimo menos espacio para apilar los materiales otra de las ventajas es que tenemos mayor versatilidad o practicidad al momento de transportar los materiales al interior de la obra es decir no necesitamos de maquinaria pesada que nos transporte digamos así una lámina de panel yeso de un lugar a otro o un perfil galvanizado de un lugar a otro simplemente cada operario va a poder transportar esos materiales obviamente sin exceso ¿no? obviamente sin exceso otra de las ventajas muy importantes es que tiene muy buenas propiedades termoacústicas otra de las ventajas es la flexibilidad en el diseño vamos a poder hacer ciertas figuras o ciertos diseños que normalmente en concreto no los íbamos a poder hacer otra ventaja es que esta construcción en seco es compatible con todos los tipos de construcción es decir si tenemos una casa construida en el sistema convencional y queremos hacer una ampliación pero no la queremos hacer en el sistema convencional sino que la queremos hacer en el sistema de construcción en seco vamos a poder acoplar los dos tipos de construcción sin ningún problema otra de las ventajas muy importantes es que es un material que retarda la propagación del fuego al momento de un incendio otra de las ventajas de las cuales casi nunca se nombra es que este sistema está capacitado según los fabricantes ojo según los fabricantes para tener una durabilidad de hasta 200 años bueno mi gente entonces finalmente si les gustó este vídeo es muy importante para ti y es muy importante para mí que te suscribas a nuestro canal en la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse le das clic en suscribirse y también le das clic en la campana esta campana sirve para que youtube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo vídeo si tú no activas la campana youtube nunca te avisa cada vez que subimos un nuevo vídeo es muy importante que sepas que nosotros subimos vídeos todos los martes y viernes a las 5 de la tarde en este canal principal aquí en la descripción de este vídeo están los accesos directos a nuestros canales auxiliares mi canal de blogs que son vídeos completamente diferentes a este vídeo que están viendo en este momento es muy importante también que compartas este vídeo con ese amigo que a lo mejor está pensando en construir pero no sabes si hacerlo en el sistema convencional o no sabes si hacerlo pues en el sistema de construcción en seco está totalmente confundido y no sabe cuáles son las verdaderas ventajas compártelo este vídeo mandale el link para que el hombre vea este vídeo y se deseenvolate y obviamente también que compartas el vídeo en tus redes sociales en instagram en facebook en twitter en lo que tenga mi gente por último dios los bendiga y 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